Muchas gracias, diputado presidente. Ayer, en la intervención que hice, señalé dos hechos concretos. En uno, denuncié el uso de unidades de transporte del INDER en actividades ajenas a la institucionalidad. Y en el otro, le di relevancia a la reunión que se realizaría entre el presidente de la República y la fracción parlamentaria del PAC. Hoy quiero referirme a ambos puntos. En el caso del primero, para mencionar que hoy el personal del Instituto de Desarrollo Rural recibió una circular donde se reafirma de manera categórica que los vehículos institucionales no se deben usar para movilizar personas ajenas a la institución ni para actividades políticas. Ayer mencioné fotografías que hoy he mostrado únicamente a dos diputadas de Liberación Nacional como prueba de que sí las tengo, que sí existen y que se ocurrieron los hechos. Pero me doy por satisfecho con la acción desarrollada a partir de la denuncia de ayer y de la intervención del jefe de fracción del PAC para poner a derecho el uso de recursos en esa institución. La acción se ha tomado, el correctivo está aplicado y espero que suelta los efectos correspondientes. En el segundo caso, debo reconocer que el resultado mediático de la reunión de ayer entre el presidente de la República, el ministro de la Presidencia y la fracción del Partido de Acción Ciudadana, es un hito en lo que ha venido desarrollándose durante los últimos tiempos. Ayer vemos a un presidente de la República proactivo, protagónico, como respetuosamente le recomendé a finales del año pasado en un discurso en este plenario. Ayer recibimos el reflejo de una fracción parlamentaria aunando voluntades alrededor de una tesis fundamental en materia fiscal. Con esto no ha cambiado el escenario. Con esto no se reúnen los votos para aprobar impuestos que como Liberación Nacional hoy manifestó y ayer también, pública y formalmente, no estamos para votar hasta que no se vean las condiciones preparatorias concertadas y resueltas en leyes de la República para contener y reducir el gasto público, sí constituye una piedra angular para que las relaciones interpartidarias e interparlamentarias mejoren y vayan por el cauce correspondiente. Reconozco en esta acción del presidente de la República y en su bancada un gesto, un paso, una dinámica diferenciante, positiva y estimulante para que entremos poco a poco a una rigurosa discusión sobre gasto público en primerísimo lugar y sobre materia fiscal en último lugar cuando corresponda. Me parece que cuando hacemos control político y denunciamos y exigimos, ejercemos un derecho, cuando hay respuestas de la parte interlocutoria concordantes con lo que más conviene al país, tenemos también la obligación de reconocerlo y de mencionar positivamente este tipo de actuaciones. Muchas gracias, diputado presidente.